Bueno, sí, hubo una asamblea de socios donde se convocó a través de los edictos para una conformación y presentación de lista de renovación de autoridades en la Cámara. Esto fue el sábado próximo pasado y posterior a eso se pasó un cuarto intermedio para el día lunes donde los miembros de la comisión directiva titulares en una reunión se distribuyeron los cargos de la comisión directiva. Así que salió todo muy bien, en una reunión muy amena, mucho más allá de la asamblea que fue con bastante participación, la reunión de la comisión directiva titulares fue donde se designaron los cargos donde me tocó la responsabilidad de conducir los destinos de la Cámara por dos años y bueno, se distribuyeron los cargos con una gran satisfacción porque la mayoría de los cargos de relevancia como las secretarías y como la tesorería quedaron en manos de comerciantes que por primera vez conforman la conducción de la Cámara de Comercio e Industria de Cutarco y Plaza Huíncula. Así que bien, quedamos muy satisfechos, hay una armonía muy linda dentro del grupo, hay gente joven con mucho entusiasmo y hemos dado la participación de más del 60% de los cargos nuevos de trabajo, comerciantes nuevos en la gestión, son con la respectiva antigüedad que son más de dos años para poder integrar la comisión directiva, pero en gestión nunca estuvieron y acá nosotros abrimos la posibilidad de que se integren con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nueva energía, quedamos cuatro solamente de las gestiones anteriores. Roberto, ¿cuáles son los principales desafíos que van a enfrentar? Bueno, uno que fue inmediato, que ya estaba solicitado por la gestión anterior, la comisión anterior, que había sido la reunión con la gente del BPN, que vinieron las autoridades del Banco Provincia con un sector de fraudes de la policía de la provincia de Neuquén, a informarnos, comunicarnos y también distribuir un material para evitar el tema de los hackeos, los fraudes a las cuentas del BPN. ¿Ha pasado aquí en Butralcó? Sí, 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 sí ha pasado. Incluso vivieron comerciantes y vecinos en la reunión que hicimos nosotros acá en la Cámara de Comercio, con distintos casos y en distintos montos, así que se estuvo conversando. ¿No es una única metodología, digamos? ¿Hay diferentes? Hay diferentes metodologías y terminan estafando y distribuyendo el dinero en muchísimas cuentas, que a su vez se multiplican. Contaban los de la policía que en una sola estafa que hubo en Neuquén, en minutos se distribuyó el dinero en 45 cuentas. Así que imagínate, es un mecanismo muy aceitado, son bandas que están operando constantemente cibernéticamente y así que la tienen reclarita, ¿no es cierto? Uno quizás sea medio complicado para el tema informático, pero ellos se dedican a eso, exclusivamente a hacer estafa. ¿Y el banco da algún tipo de respuesta? ¿Tiene un seguro o no? Si te estafaron, te estafaron. No, no dan ningún tipo de cobertura. Comentan que la mayoría de la responsabilidad cuando hacen este tipo de situaciones es responsabilidad del usuario, o sea, del cliente, porque en algún momento dio la clave, aceptó alguna actualización de algún sistema, tanto en su compu, que es más fácil de en las compu ingresar ese tipo de estafa que en los celulares. Es decir, están habiendo, pero no acá en la provincia, están habiendo estafas en los celulares con el sistema nuevo de Android y todo eso, pero en las compu es mucho más fácil ingresar y que te lean los correos, que te trabajen virtualmente tu computadora y te descubren claves y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, esa primera reunión fue satisfactoria, digamos, va a haber continuidad en este tema. Sí, se llevaron las inquietudes de muchos comerciantes de acá y de muchos usuarios del BPN, las iban a analizar y quedaron muy satisfechos por la reunión y porque, mucho más allá del malestar que tienen los usuarios cuando le virlaron o le robaron de su cuenta algún dinero, fue una reunión cordial donde se les pidió explicaciones y ellos dieron explicaciones técnicas correspondientes. Hasta ahí, bien. Ahora, respuesta, van a ser algunas modificaciones, según dijeron, de los comentarios que le hicieron nuestros vecinos y que verdaderamente los iban a tratar de plasmar en la parte técnica de una persona que vino, que es el que maneja todo este sistema informático del banco. ¿Pasa más con el BPN que con otros bancos o con el BPN pudieron hablar? No, con el BPN pasa más y lo fundamentaron con mucha razón. El BPN es el banco que en la provincia de Neuquén tiene como caudal de usuario la mayor cantidad de usuarios, o sea, tanto por los empleados públicos o empleados provinciales o municipales y tanto por las empresas que trabajan en la zona. Es lo mismo, dice, que si analizamos que en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el banco más afectado? Y el banco de la ciudad de Buenos Aires, porque tienen la mayor cantidad. Dice que por provincia eso va rotando, el banco que más opera es el banco provincial siempre, igual que en Río Negro el Banco Patagonia es el que tiene más caudal de usuario. Ahí entonces está. Las diferencias del por qué parece que tuviese en el banco provincia más estable. Pero han habido en otros bancos también, así que lo están tratando, dice que están trabajando en conjunto con distintos bancos y que ellos están monitoreados por el Banco Central.